Obviamente, siempre lo digo, que nos ayudó muchísimo en lo que respecta al armado de la terapia intermedia, la quinta ciudadana ventilatoria, que nos dejamos sanos, que siempre estamos nosotros. Lo último es la tecnología ventilatoria, que es una parte siempre de lo que es la medicina. Y bueno, realmente muy gustoso de todos, muy agradecido también con ustedes todos, con el ministro que nos permitió básicamente llevar a cabo todo esto que es impensado hasta hace unos años, ahora lo ponemos, así que acerté para ayudarnos.